¡Muy buenas amigos del canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión, otro DLC de Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged. Hoy, como podéis ver, no tengo nada nuevo aquí, o sea, está el de Encuentros Aliens, pero hoy vamos a los vehículos premiums que me han faltado por hacer, que son los de precompra. Sí, está a punto de salir el último DLC ya, que creo que este mes solo tiene que salir un último DLC, y todavía no he terminado con los de precompra, que fueron los primeros que salieron. Sí, nos faltan dos, de hecho. Este de aquí, el de Speed Kings, que es el que vamos a ver hoy, y el de Yasta Scratch, que es una, vamos, va a ser una basura, pero es el último que vamos a hacer. Así que vamos con el de Speed Kings hoy, que trae al Electro Silhouette y al Impávido 1, el cual es bólido y es el que mejor pinta me trae. Bien, como creo que el Impávido va a ser mejor, y bueno, de todas formas este está primero, vamos a ver el Electro Silhouette, le he puesto una vida además. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si ahora le falta de rape o no. Venga, es con 3 de turbo, así que podemos salir de primeras, y ojito, que ya de por sí le veo buen derrape, incluso habiéndole quitado, y buena velocidad. Bueno, excepto porque me he estampado 20 veces, pero bueno, eso es porque estoy un poco oxidado. Alguna vueltecilla de prueba, ¿no? Suelo necesitar, así que no pasa nada. 35 con 3, he hecho muy mala vuelta, ¿eh? Mmm, 35 planos, pues no, ¿eh? No te creas tú que... Pensaba que me iba a sorprender más, ¿eh? Voy a darle un par de intentos, pero... ¡Eh, 34 con 8! Vale, 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 vale. Pinta, pinta buenardo, ¿eh? Vamos a salir, vamos a la segunda pista, que es la buena. ¡Qué pedazo de derrapito he hecho ahí, eh! No, mal derrape ahí al final. Nada, nada, ese tiempo ya, este tiempo ya se puede mejorar bastante. Solo por ese derrapito mal hecho. Mmm, 1,65. A ver, no es horrible, ¿eh? No es horrible, es decir, no llega al 7 ni mucho menos, pero es muy mejorable. ¡Madre mía, que la cago muchísimo ahí! ¡Vamos, tío! ¡La curva final, hombre! Bueno, no hay manera, ¿eh? No hay manera, chicos, no hay manera. Se acabó. 1,65 lo voy a dejar. Es posible la reducción de ese tiempo, pero es una pesadilla para lograrlo. Os lo digo de verdad. Por lo dicho, porque ya hemos llegado a un punto en el juego en el que... Pues un vehículo tiene que ser realmente una locura para tomarlo en cuenta en el meta. Estos, como estaban de procompra, pues sería super meta en su momento, pero ya no lo son. Vamos con el impávido 1, que es bólido. A ver qué tal. No está mal, 34,8. Y sin la mejora de turbo, la cual se la vamos a poner. Porque siento que se la puedo poner, la verdad. Ojito, ¿eh? Fijaos. ¡Uy! 34,5. Y se puede mejorar, pero mucho eso, ¿eh? ¡Ay! 34,3. ¡Buena, buena, buena, buena! No, no, no... No te creas tú que derrapa muy bien, ¿eh? Le voy a dar un intento más y nos vamos a la otra pista. Y le vamos a quitar... O sea, le vamos a volver a poner el manejo, ¿eh? ¿Qué te digo? ¡Madre mía, madre mía! He perdido... He perdido, he perdido, tío. He perdido toda la compostura. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Quita, quuita! Da igual, lo vamos a dejar así. Muy bueno también, ¿eh? Ojo que tenemos al Skyline aquí, ¿eh? Poca broma. ¡Calla, calla, calla! ¿Qué me estás contando? ¡Epa! Bueno, esa vuelta no iba a ser buena, de todas formas. ¡Me cago en la pu... ¡Venga ya! ¡No he pillado eso! ¡Venga, hombre! ¿Qué me estás contando? ¡Tío, esta puta curva! Ya te digo. Ahí porque he frenado un poco para asegurarme un buen derrape y asegurar llegar a meta bien. Lo cual casi la lío. 1,5, 2. 1,5, 2, chicos. Os recuerdo que otro vehículo hizo tal buen tiempo. El Formula 1 Razer. Estamos hablando de que este impávido podría competir para mejor bólido junto al Formula 1 Razer. Eso me ha tocado mucho en los huevos. Se acabó. Ya está. No, no, no. No lo voy a dar otro intento. ¡Eso me ha jodido mucho! Bueno, ya estamos en sala. Somos dos jugadores. Me da miedo. Miedo me da de que sea el bueno de Martín Gonzo. Que ya sabéis que se cambió el nombre. Primero a CoolGonzo y luego a CoolTurbo. Bueno, sí que tarda en cargar esta pista, ¿no? Acaba de empezar a jugar nivel 1. Iba con un Monster Truck y no está ni mejorado. Eh, chicos. Lo siento mucho por él, ¿vale? O sea, lo siento mucho por él porque le va a sacar de la sala. Pero, tío, no voy a correr contra un pavo que acaba de empezar a jugar. ¡Hombre! Pero madre mía, tío. Pero madre mía, ya era hora. No, no, no. ¿Qué están votando? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Por qué botan una mierda de pista? ¿Por qué botan una mierda de pista, tío? El 10 y un nivel 9 que no saben ni jugar. Mira, que le den por saco. Si le doy una paliza, bien. Si no, también. Estoy harto. ¿Qué es esta pista, tío? Pues nada, chicos. Vamos a meterles una paliza que no sabrán ni jugar. Y ya está, ¿ves? Haciendo turbo contra las paredes. Lo que no saben es que yo puedo hacer eso, pero mejor. Porque yo sí tengo para derramar. ¡Venga, hala! ¿Pero qué? Pero es que, tío. Es que yo veo esta pista y pienso... ¿Quién puede ser tan subnormal de botar esto? Y lo peor es que creo que no los tengo ni tan lejos, ¿eh? O sea que, al menos, malísimos no parecen. Creo. No sé. Igual me equivoco, ¿eh? Venga, esto que es referencia a Accelerasers, ¿verdad? O que no es mi trabajo estar corriendo con este vehículo aquí. ¡Vamos! Llego a ir aquí con el impávido y les doy cinco veces más paliza, lo digo de verdad. ¿Y esto qué es? ¿En serio? Vale, oye... ¡Eh! Las cosas dónde son. Ese salto, al menos, está bien hecho. Y este... No tengo turbo, ¿eh? No tengo turbo y aún así llego. ¡Oye! Oye, oye los saltos. Oye, mira, mira, mira. Los saltos sin necesidad de turbo. Vale, mira, será una mierda de pista, pero al menos el tío los saltos los ha puesto bien. Eso hay que reconocerlo donde hay que reconocerlo. Venga, que ya estamos llegando, hombre. He visto pistas peores. O sea, esto es un porculo, pero he visto pistas tres mil veces peores. Venga, 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 venga. Dale, dale, llega. Llega al magnético, eso es. Ya está, se acabó. Se acabó, primerísimos. ¡Ana! ¡Se finí! ¿Qué va, tío? No ha llegado ninguno de los dos a la meta. Pues os lo merecéis por votar una mierda de pista, hombre. ¡Anda! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer, tío! Me han metido en una partida. No me he dado ni cuenta. Ha empezado a sonar la música de repente. No me han dejado ni elegir coche. Y encima es en una mierda de pista, ¿verdad? ¿Estás de puta broma? Quien haya votado esto merece la muerte. ¿Control omitido? No me fastidies. ¿Dónde hay control? ¿Dónde hay control? Venga, a ver. Míralo, por ahí hay un puto en otro. Nada. Eh, fuera, tío. Fuera, 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 fuera. Yo soy como el que se ha salido, chicos. El tío que se ha salido era el prestigio 10. Yo también me saldría si tengo a tres gilipollas que acaban de empezar a jugar votando pistas de mierda. Venga, cuatro jugadores. Eh, esta. Esta es larga y es solo recorrido. Me parece bien. Estoy tirando mucho más para este vídeo de lo que pensaba. Pensaba que iba a ser media hora, pero entre lo de las pistas y todo. Ahí está. Vale, estamos con el prestigio 10. Hay uno 5. Vale. Otro 3. Y ya un nuevo y otro nuevo que le van a dar por saco. Me parece excelente. Vamos a correr los pros, anda. Venga, a ver qué tal. A ver qué tal. Miedo me da ese prestigio 10 porque ese no es martingonzo. Ese yo creo que sí que va a ser bueno. Además que tiene pinta de ir con un coche bueno. Creo que va con el M3. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale la cosa. Oye, lo bueno es que al menos ya de por sí el bug este de que no me salía el coche en el online ya no me pasa, eh. La verdad es que ya no me pasa. Y lo agradezco. No imagináis cuánto. Mira, 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 mira. Dios, qué pedazo de coche limpavido, eh. ¿Habéis visto, tío? Cómo estoy en cabeza pero de sobradiña. Es una locura monumental, eh. Fíjate, fíjate, fíjate. Madre mía. No, no, es una locura. Este vehículo es bastante crazy, Diamond. Que le queda un ratillo para alcanzarme, eh, al prestigio. Buenísima. Oye, 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 oye. Pero esta carrera está yendo de perlas y el impavido está demostrando cositas, eh. Joder. Mira, se ha salido uno. Pues le pasa por Manco. Seguramente puede ser uno de los nuevos. Me da igual. Ahí está. Y turbo por ahí. Turbo por allá. Y, madre mía, pero qué paliza. Por ahí viene segundo. A ver cuándo llega. Ahora, tres segundos de diferencia es bastante, eh. Y es con el prestigio 5, creo. Ni siquiera con el prestigio 10. ¡Guau! O sea, ¡guau! El Tecnesium es buen coche, pero el BMW M3 me parece que es 3.000 veces mejor, eh. Un aplauso para el impavido. Pedazo de vehículo. Tristemente, tengo que abandonar esta sala con muchos jugadores. Lo cual me da pena, porque ahora la voy a necesitar para cuando grabe el último DLC, pero bueno. Impresiones finales. ¿Deberíais comprar este DLC? Sí. Rotundamente. Este y este son los mejores DLCs de precompra. Y sin duda va de peor a mejor. Es decir, este es el peor. Luego este está mejor gracias al Fórmula 1 Razer, no por otra cosa. Y este está muy bien, porque el equilibrado está bastante bien. Y el impavido es una locura. O sea, y pensar que un coche... Que dos coches tan rotos como son estos dos bolidos, estaban disponibles desde el principio del juego. Al electrosiluette le doy un 8 o un 7,5. Al impavido 1 le doy un 10. O sea, es que no me cabe ninguna duda. Igual que al... Bueno, no, un 10 no. Quizás un 10... O sea, perdón, que me he ido a donde no es. Quizás un 10,5 o 11. O sea, le doy un 0,1 menos de nota que la que le di a el Fórmula 1 Razer. Vamos a decir, ¿vale? Nada más por mi parte. Saludos a Magui, miembro del canal. Si queréis uniros a la membresía del canal, lo tenéis abajo en la descripción. Muy, muy extremadamente baratito. Un euro al mes nada más. Y os lleváis de todo. Pero de todo, ¿eh? Que os lo estoy pidiendo de rodillas ya. Es que no hay manera. ¿Qué queréis que os diga? Al lado del botón de suscribirse. Hasta the next time.